¿Qué es Cadena 100? ¿Qué es Cadena 100? Luego decirte que para mí es muy especial estar en este proyecto porque estuve hace tres semanas en la India y es impresionante estar allí en vivo, o sea, ver la pobreza de tantos miles de millones de personas, son más de 1.200 millones de personas que viven allí y el porcentaje altísimo de pobreza. Entonces, qué rico que ustedes estén colaborando con ellos y todos ustedes nos ayuden.